xcom 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 probablemente xcom vale vamos a la verdad es que hoy no tengo gran cosa que hacer para empezar no demasiado no mucho no contratar soldados de eso nunca vale la última vez hicimos el mono compramos satélites que eventualmente llegarán bueno investigamos pistola de plasma enseguida 20 días antes de que termine el mes o sea que antes de que termine el mes tengo que lanzar satélites a casco porro llevarme los cuartos e intentar con el dinero hacer lo que pueda porque necesito construir una armadura fantasma todavía para johansen un rifle de francotirador guay para johansen muchas cosas parejas me falta mejorar un robot me falta mucho dinero necesito dos speed fire o como se llamen como se llaman los que coño es un speed fire me faltan dos naves guays nuevas para creo que es américa y no sé qué sitio más probablemente australia uno solo para ustedes o no para áfrica me parece que es estamos me faltan dos naves chulas y tengo que comprarlo puedo mostrarlo firestone firestone tengo que comprar cañón donde estás de plasma y todo cuesta mucho dinero y creo que tengo que comprar un par de armas o algo así y no armas no solamente para el para johansen vamos tengo que comprar cosas y no tengo los dineros necesarios o sea que eso es un problema y mejorar un robot también es importante para ponerle granadas de proximidad porque es una cosa que no puedo hacer todavía verdad mejorar cm todavía lo tengo de nivel 2 sin granadas de proximidad y no me importaría tener granadas de proximidad así que lo único que puedo hacer ahora mismo es buscar alienígenas que no hay hay pistolas de plasma por fin y mejora de pistola de plasma nivel 3 que tampoco podré crear investigar me esto pero ya no puedo investigar más cosas todavía creo puede que a bueno va a haber cosas que investigar eventualmente dentro de no demasiado tiempo siempre que pueda tirar un ovni del cielo si es que ahora mismo lo que me está retrasando para poder terminar el juego es que no puedo no puedo tirar a los a los alienígenas a los ovnis violetas estos del cielo cuando pueda tirarlos del cielo ya poder ya ya es la etapa final del juego pero es que ahora mismo se están riendo de mí cuando consiga cañones de plasma ponga un seguimiento de estos de velocidad de estos que estamos aquí para comprar d seguimiento ovni que es que me faltan ciberdiscos es triste que no me sale ningún ciberdisco últimamente ojalá hubiera ya digo algún sistema de intercambio entre los países digo pues yo te doy un yo que sé un mutón o algo así élite y tú me das un ciberdisco sabes que no pasa nada pero no ojalá hubiera algún sistema así de comercio con los países porque están nada más que para tocar los huevos para rebelarse alojar terroristas e irse e independizarse de mí y ya está y de vez en cuando me dan dinero lo cual no está tan mal pero bueno aún así son unos cabrones todos básicamente lo que es las alianzas con países muy mal y creo que no puedo hacer nada más bueno si puedo mirar la pistola nivel 3 pero que no lo voy a poder crear evidentemente porque me falta dinero reparación avanzada también podría crearla eventualmente pero no es mi prioridad todo lo demás antes vuelo avanzado tampoco me importaría ciberdiscos santo dios estoy seguro que vendí ciberdiscos en algún momento y dije que lo iba a lamentar y efectivamente granada fantasma y cuánto cuestan las jornadas fantasma esto tiene truco esto esto me suena estados unidos les encanta pedirme cosas extrañas oa canadá que son más bélicos de lo que parecen vamos a ver 4 granadas fantasmas es para después de fin de mes yo creo verdad no cuestan tanto cuestan 4 restos de buscador me piden 4 4 por 4 16 probablemente tengo 16 restos de buscador ah tengo 20 fantástico luego me van a faltar para otras cosas seguro ya verás pero toda esa mil y pico cantidad de dinero me gusta solicitudes pendientes 480 horas 480 horas y 24 horas es un día dos días son 48 por 10 20 días justo antes de terminar el mes hijos de perra como se puede ser tan cabrón necesito wow necesito acordarme de eso porque necesito crear 4 vamos a ver vamos a calcular los beneficios y pérdidas porque me cuesta 400 y pico yo creo donde están las cosas de granada fantasma 117 450 60 y pico probable aproximadamente hasta fin de mes no puedo porque son tan de puedo si vendo todo prácticamente si vendo mil cosas tendría que vender fuentes de energía ovni que las necesito para crear naves nuevas necesito para crear firestorms o sea que no me sirve para nada dios que desgraciados que son siempre me la lían pero bueno voy a buscar más actividad porque no estoy haciendo nada no puedo investigar nada soy pobre y todavía no puedo cumplir esa orden necesito un poco de dinero por mi propia cuenta pensáis venir a atacarme necesito porque hace mucho que no me sale ninguna misión del consejo hablando de todo un poco que me daban me suelen dar dinero y cosas porque el consejo ya no me quiere es porque me meto con ellos y digo que me cago en todos los países aliados y que mister proper la calva le queda fatal probablemente puedo hacer pm si por puedo hacer quiero decir no puedo hacerlos pero vamos esto lo podría comprar eventualmente cállate bisp bla 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 que interesante no puedo crearlos realmente pero cañón pm que bien puedo no romper cosas de ovnis no puedo crearlo fantástico cuánto queda para solicitud espérate un momento lo pone aquí solicitud del consejo 14 días tengo que tomar una decisión antes de 14 días y me gustaría que viniera alguien a atacarme o que el consejo me dijera oye toma dinero toma esta misión que si la cumples te damos dinero o yo que se que se pase un ovni a pasear espacialmente o algo que hacéis no hacía falta realmente que viniera el ovni vale era 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 solamente una sugerencia sólo tengo un cuervo pues a por el cuervo estúpidos aliens si no me viene a atacar no puedo hacer nada y bueno esto no cuenta como venía a atacar no pienso ni apuntar ni nada si es que no lo puedo derribar a por el cuervo caa caa casi les asustamos perfecto sigamos a lo que íbamos ala a buscar alguien piensa venir cadáver sectoide bah por qué no científicos no lo necesito para nada consejo te doy dos días tres andy ve esta la mierda este a lo mejor puede hacer algo pero lo dudo si tiro un ovni de esos seguro que con las recompensas con lo que coja del ovni algo podría hacer pero necesito derribar un estúpido ovni de estos lilas si no estoy jodido así no puedo hacer nada apunta estúpido rayo el laser hay que acercarse demasiado no los puedo tirar nunca estúpido rayo el laser no sé ni para qué los cree comandante nuestros satélites están a punto y listos para el hemos creado satélites que bien jefe de entrar me cago en tu padre la culpa es tuya seguro lancemos todos los satélites que haya que lanzar lanzar lo toman por culo lanzar fantástico y ahora a venderlo todo quiero este dinero cuatro granadas fantasma vamos a vender a lo loco tengo que derribar ovnis a ver a tomar por culo a tomar por culo 415 voy a suponer que después de esto podré derribar los ovnis del cielo con el dinero que saque así que vamos a hacer la locura de tirar a la mierda todas las cosas de ovnis tengo creados tres como se llamen voy a suponer que ahora podré construir y comprar artículos ya me he cansado granada como se llame fantasma póngame cuatro por favor cago en 468 necesito mercado gris que puedo vender que no sean cosas de ovnis un flotador pesado molan a un par eh hombre delgado le dan por culo 6 hecho calla valen no tenemos tiempo no te no no estoy oyendo nada no te oigo no te oigo no te oigo implante no fantasma 4 no 4 hecho tú estúpidos americanos a la par que amables y atractivos tomar darme todo vuestro estúpido dinero gracias wow soy rico que hago con el dinero probablemente nada útil y ahora seguro que vendió cosas que no tenía que vender bueno eso es seguro que vendió cosas que no tenía que vender que vámonos de tiendas vamos a olvidar la depresión vámonos de tiendas vamos a irnos al centro comercial a pasar la tarde y a comprar todo tipo de cosas estúpidas y absurdas que luego acabaré no utilizando probablemente vamos a empezar por lo más lo más necesario firestorm evidentemente vendió todos los ordenadores a bordo y todas las tonterías no voy a poder crearlos eso es evidente cañón pm o cañón de plasma que será mejor el cañón pm es más caro lo bueno del cañón pm es que las cosas de los ovnis no las destruye se supone pero a lo mejor es más flojo que el de plasma no lo sé ¿sabes lo que voy a hacer? voy a crear un cañón pm solamente uno y dos de plasma vale luego a lo mejor me arrepentiré lo que sea pero es que nunca había llegado a utilizar los cañones pm son azules y bonitos y parecen tecnológicos y tal pero bueno por si acaso solo crearé uno esto lo demás es tontería matriz defensiva por qué no un par puntería por satélite evidentemente sí otro par ya que gasto uno tontamente necesito estúpidos ciberdiscos de verdad me llevan por el camino de amargura si solo pudiera cambiar de las cosas que tengo mil por una de esas estaría bien cañones láser y fénix me dan lo mismo todo eso está bien armadura no puedo crear armadura fantasma por qué vaya hostia puta mi el erio pensaba que me iba a decirte faltan ciberdiscos o algo pero no uff no tengo el erio no puedo crear la armadura fantasma a johansen que lástima pero podemos crear granadas fantasmas no las granadas fantasmas en realidad son útiles vuelves invisible a todo el equipo por un turno o algo así o sea que está bien pero yo quería un arma un arma que viene siendo fusel de francotirador que necesito el erio wow me he fumado todo el erio haciendo las granadas eh necesitan el erio claro que necesitan uff ahora el erio va a ser lo que me va a fastidiar puedo por lo menos hacer la pistola mejorada 3 ya que tengo pistolitas uy mierda sigue gastando el erio por qué no me fijo en el erio mi estúpido el erio todo cuesta el erio aunque sean 5 nada más fabuloso puede saber que tiene un nuevo proyecto listo para la producción que te parece si reparamos a este tío te puedo cambiar el equipamiento no puedo cambiarte el equipamiento ahora mismo en asia como solamente está el demonio 1 este voy a poner aquí el cañón pm porque se me ha antojado básicamente y aquí vamos a ponerte plasma mejor a los cuervos le voy a poner el el láser ya que me van a sobrar pues por qué no los puedo vender a lo mejor puedo venderlos luego los cañones láseres pero bueno plasma debería poner los cañones láseres en los sitios ahora que lo pienso donde no tenemos no tenemos chetos porque a lo mejor un cuervo puede derribar a un ovni de los rojos si le pongo el láser yo que sé tal vez siempre puedo comprar luego más plasma y ya está o más pm si veo que funcionan ah puedo no voy a poder cambiar esto voy a tener que esperar un día o tres vale no espérate todavía no busco actividad todavía no estoy buscando actividad es mentira aún tengo dinero a lo mejor puedo hacer algo todavía con este dinero que me gusta irme de juerga es que realmente no puedo hacer mucho más las cosas como son fundición eso no es la fundición podría construir algo es que todo me cuesta estúpido el erio puedo poner la reparación avanzada para reparar las naves más pronto si hay un momento para comprar esto es ahora aunque adios el erio instalaciones tal vez alguien quiere construir cosas tenemos vapor queréis energía no hace falta realmente queréis laboratorios hay algo donde pueda generar el erio en lugar de gastarlo me gustaría estudiar el erio para poder es que tengo la base ya hecha no puedo hacer nada no sé qué hacer qué hago valen dime algo valen qué hago nada como vosotros desgraciados que estéis sin hacer nada ya que no tenéis nada que investigar si sólo me ha atacado a los alienígenas no sé qué hacer un aumento de sueldo para todos me sobra dinero y no me puede sobrar dinero necesito no tener pasta que alguien me ayude dónde puedo gastar este dinero este sucio y adquirido ilegalmente dinero probablemente de alguna forma que no tenga que gastar el erio a ser posible eh podría comprar tonterías de estas pero es que queréis estimulantes de combate eh por qué no uno pero si es que blindaje de quitina a lo mejor no sirve para alguien no necesita el erio perfecto necesita cuatro cadáveres de crisalidad solamente uno ya está he comprado cosas tontamente para nada luego lamentaré el mes va a terminar enseguida así que a ver si termina el mes o yo que sé a lo mejor ataca a alguien contacto detectado hombre mira ah hombre este aterrizado podéis haber aterrizado antes sabes que tampoco iba a pasar na si hubiese aterrizado antes tampoco pasaba na que habéis estado mareando la perdiz un montonaco tenemos ovnis lilas no hace falta que aterricemos iros a la mierda vale chicos hemos vuelto tenemos ligeramente cosas mejores no en realidad nosotros no creo que la equipación va a ser la misma johansen te prometí mejores armas te prometí mejor traje ni lo uno ni lo otro qué te parece fantástico a mí también pronto de verdad que sí pero si es que me falta el erio te lo puedes creer que nos falta el erio que teníamos como 700 millones y nos falta el erio ahora si es que cuando se alinean los planetas en contra nuestra tiene que salir todo mal y efectivamente es lo que ocurre pero bueno por ahora yo que sé sigue siendo atractivo y mira la cámara y ponte el pelo este de punta que me llevas madre mía que te crees un moderno pero tienes cara de basto pero bueno vamos a ver si hay que modificar alguna equipación y algo y volvemos en 0,5 segundos vale que lo de que tienes cara cara de basto no te lo digo por nada o sea no pasa nada no pasa nada pero que sin pasar nada o sea cara de simplón tienes vale que bueno que no te importe tampoco pero oye a ver solamente he hecho un cambio bueno dos cambios le he puesto la pistolita verdecita le he puesto la pistola de plasma como no puede tener rifle de plasma porque somos pobres ahora en el erio aparentemente puedo comprar el erio en algún sitio alguien conoce algún mercado negro alguna cosa algún callejón donde pueda encontrarme con alguien que me venda así sin registro ni nada el erio en plan totalmente ilegal en plan para chutarnoslo en la... seguro que la gente se tiene que drogar con el erio en este universo tiene que haber alguien conoce algún camello para que nos de el erio porque necesito el erio me va haciendo falta pero bueno le he puesto la pistolita verde super bonita de plasma porque no puede tener otra equipación y he cambiado he cambiado una cosa le he puesto no puedo girar la cámara esto es girar la cámara esto no es girar la cámara a Harris le he puesto la armadura arcángel para que pueda volar porque se me ha ocurrido que como Harris tiene la ventaja de quedarse en guardia y poder disparar a dos personas a lo mejor se lo dejo en guardia volando y con esto le da bastante le da como Koenig no va a volar tanto porque lo voy a ir llevando de cobertura a cobertura para que se vuelva invisible a Harris puedo dejarlo volando en algún sitio en guardia y dispara dos veces en guardia o sea que a lo mejor puede ser útil si lo dejo ahí arriba que no haya obstáculos que le cubran la vista la otra acción sería algún francotirador pero al fin y al cabo no se lleva ventaja por volar de terreno estupendo así que intento y como tengo gancho y todo eso para que todavía tiene armadura ligera este hombre teniendo mejores armaduras tengo la ligera solamente para que pueda usar el gancho así que eso bueno que vamos a la misión matar gente y eso y había crisálidas en esta partida me he fijado pero no me he fijado si había ciberdiscos antes de entrar al ovni te dicen los enemigos que hay y no me he fijado me tenía que haber fijado en la pantalla de antes Canadá el punto de esta operación será Canadá la nave alienígena ha aterritado en una zona interesantísimo fantástico cosa que sí que es interesante hay mezcla necesito esa mezcla para mejorar a la robot que todavía no puedo me falta mezcla para mejorar a Pedersen del general aquí Big Sky estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes recibido Big Sky Strike 1 luz verde para desplegar acérquense con máxima cautela se desconoce el estado actual del enemigo en la zona luz verde para desplegar pero vamos yo ya estoy en su casa yo voy a ir golizmeando ya que paso tengo gente que se vuelve invisible vale el ovni está ahí es de tamaño mediano definitivamente y me imponen un poco de respeto todavía invisibilidad por ahí Johansen por allá es más no Harris a volar Harris a volar fantástico tengo poco combustible tengo que mejorar el vuelo que es una de las mejoras de la fundición Harris estaba ah vale estás volando no lo parecía vamos a venir para acá un poco engaña muchísimo el icono manejarse en tres dimensiones teniendo en cuenta la altura hace que el icono salga un poco loco y a veces aterrizaré sin querer pero por ahora he conseguido dejarlo por ahí volando a lo mejor un poco demasiado alto tal vez pero bueno van a estar dentro del ovni seguro así que puedo avanzar hasta aquí ya no es un poco demasiado vamos a movernos hasta aquí por ejemplo Wilson que jodido susto pensaba que era un alienígena vamos a venir por aquí que ya tenemos un objetivo por lo menos y Johansen como no veo nada por aquí si puedes llegar por lo menos hasta cobertura no cámara odio cuando cambia sola literalmente la cámara y me ha hecho quedarme entre los dos robots quería quedarme apoyado en esa piedra para no tener que moverme después pero nada Johansen sin cobertura no será la primera ni la última vez estamos acostumbrados invisibilidad otra vez definitivamente porque vamos a asomarnos al balcón de la muerte y pueden aparecer ovnis ovnis alienígenas aquí ala vamos para allá no tenemos a nadie vigilando las inmediaciones de eso lo cual no me importaría guay no hay nadie hmm debería ir por este lado para no ver el medio porque por aquí es donde empiezan a salir la gente y se lía parda y estos ovnis me traen malos recuerdos la gente le gusta morir en este tipo de ovnis vienen por demasiados sitios te flanquean ahí de la muerte no están mis no están mis francotirados en guardia vamos a no alejarnos demasiado y luego ya iremos vamos a tratar de no ver nada en este turno todavía y si podemos dejar a alguien en guardia mejor me ha hecho para el combustible más rápido pero voy a quedarme aquí para quedarme en guardia también en el siguiente turno porque la gente empezará a venir y desde aquí yo creo que los veré para quedarme en guardia a lo mejor he volado muy pronto es una posibilidad totalmente real pero bueno Pedersen hasta aquí no más vale Koenig, Koenig, Koenig tú sí que vas a ir directamente para acá como vas a ser invisible me da lo mismo tengo a la gente preparada para responder a lo que surja vale, están para allá no me importa demasiado y gente que se mueve por voluntad propia son crisálidas eso son crisálidas esa vida y el sonido de los delatan y eso que... ahí hay algo hay ahí definitivamente algo a ver, lo primero Koenig, coge la mezcla y corre lo segundo, ahí están las primeras crisálidas vamos a meternos con ellas que los que están por el otro lado yo creo que van a venir quíralo yo o no Koenig, está ahí muy bien la verdad no te voy a mover mientras sigas ahí invisible las crisálidas pueden pasar por tu lado o algo y como no se van a fijar en ti por ahora luego le sorprendemos por la espalda Okamoto en guardia Wilson, definitivamente o sea, Johansen vamos a estrenar hasta 7 de daño no me importaría que le hicieras un crítico si no te importa si nos libramos de esas mejor vaya por dios buen crítico he malgastado mi guardia yo creo pero bueno, da igual ojalá hubiera reaccionado a otra gente que pudiera venir después federsen, vamos a descubrirla vamos a hacer que vengan a nosotros, venga y si no, pues ellas mismas en guardia en guardia y... en guardia y fénix no puedo, en cuanto me ponga aquí ya no me voy a poder volar más me queda uno de combustible si se gasta el combustible me caigo ridículamente y en guardia espero haberte dejado un buen sitio mierda vienen por otro lado vale, son dos de estos invisibles tengo... no me vendrían más cadáveres de esos pero... como estoy en guardia no me importan demasiado además tengo a Okamoto con... el pulso bioeléctrico este o como se llame la piel bioeléctrica si no se llama bioeléctrica tampoco pasa demasiado todos en guardia a quien se acerquen lo acribillamos y ya está si no pasa nada no pasa nada afortunadamente quedarse parado en el sitio volando no gasta combustible y... está uniéndose demasiada gente ¿qué vuelta habéis dado? bueno, estás frita Okamoto, haz como que disparas a alguien buen trabajo chicos ¿quién le ha dado? joder, le he dado con la escopeta desde ahí la madre que te parió más rango de lo que pensaba con la escopeta eso si luego lo intento no me sale no, ven, ven, ven que sale ya, si no pasa nada si estamos hablando, somos todos amigos aquí ah, coño vale, los que faltaban buen trabajo buen trabajo médico médico volador que están gastando todos los... dejar de gastar munición que lo ha matado el médico ya que no sé si os habéis dado cuenta pero que está aquí volando y tiene un montón de puntería por estar ahí volando aparte de... de tener la... el visor y todo eso médico volador en guardia es una idea estoy ligeramente orgulloso la otra mezcla está por ahí dentro ah, coño, que nos queda una crisálida que te iba a decir crisálida, sabes que a lo mejor me molestas un poco aquí debería... muy quieto parado debería correr y disparar aquí como los locos y probablemente ver a nueva gente tal vez tengo francotiradores para cubrir ahora mismo no me preocupa tanto hola crisálida o sea... tenemos... mutones de elite tenía que ocurrir vale, vamos a ver qué haría el zorro escóndete ahí y vamos a... vamos a ver Wilson ves a decirles algo tienen mucha vida estos paneles de aquí me molestan me gustaría quitármelos del medio, sabes y así a lo mejor tengo más puntería con otra gente ves ahora podemos luchar en igualdad de condiciones uff, tú cállate en guardia vamos a ver no tengo disparo crítico que lo malgaste antes 83% lo acepto joder, tío Johansen sé que no te he dado la equipación nueva y eso pero aún así aciértales dale, bueno, 5 de vida pero algo es algo más que nada y esto va a ser un crítico del copón mierda joder, si le doy soy... si le doy es crítico o sea que merece la pena guau, está muerto pium, tenía que haberle disparado al de más lejos a lo mejor pero bueno, voy a darle a este que puedo matarlo puedo terminar de rematarlo gracias, Okamoto qué asquerosa que eres de verdad mala persona egoísta muy... demasiado individualismo hay por aquí en este equipo no hay trabajo en equipo, hay nada más que Okamoto mata a la gente y esto es piezas del absurdo no sé si le voy a... no sé si le voy a dar daños colaterales, tal vez que no quiero que me ataque a mi... nos la jugamos a un 34% que va a fallar sí o sí ¿por qué no? 34% y luego falla el otro ochenta y pico de todas formas, puede ir a por mi asalto cosa que no me gustaría pero tiene una armadura titán que se me olvidó comentarlo he hecho el cambio, ahora mismo tiene tanta vida tiene tanta vida... aunque va a poder correr menos pero Koenig tiene armadura titán y tiene chorro cientos millones de vida para ser un asalto lo cual no está mal... hombre, ¿quieres capturar a alguien? ¿por qué no? hola, regálame tu arma a lo mejor luego la puedo vender ¿por qué no? tengo que acostumbrarme a hacer esto con gente que no tenga capturada no al contrario vale chicos, vamos a... porque sigue sonando la música de batalla generalmente cuando he derrotado a toda la gente que he descubierto creo recordar que la música cambia salvo que de repente todo lo que recuerde del juego este sea mentira y estoy viviendo un engaño, pero bueno que es otra posibilidad pero vamos a ver por aquí si hay alguien más no veo nadie más por ahí salvo que se haya movido así que todos en guardia vamos a coger posiciones ya y Harris, te toca descender yo creo ya ya no puedes volar más y ya está, pero ha sido útil el tiempo que ha estado en el cielo luego compraré vuelo mejorado que espero... que supongo que... creo que es una cosa que no podía haber hecho todavía Johansen ponte más centrado que la acción va a estar en el medio ahora y si puedes recargar hazlo y creo que voy a reposicionarme con Okamoto también pero luego los tendré que sacar de aquí aquí ya no van a ser útiles es lo malo de estos ovnis que tienen mucha parte interna a ver cámara, quiero subir hasta aquí arriba si no... si no es demasiada molestia si no es pedir demasiado, gracias vale, este pasillo está despejado recarguemos pero hay que ser proactivos vamos a ir a por ellos en lugar de lo contrario que luego me sorprenden bien, aquí no hay ni Cristo solo me falta comprar una cosa bueno, y esta parte de fuera Wilson, si puedes mirarme este pasillo Wilson me cago en... esto es lo que me jode de la vista isométrica que van a donde le apetece se están revelando esto es arriba o es abajo vale, aquí podemos ir vale, los pasillos parecen despejados me falta comprobar el central pero Wilson, vas a mirar si hay alguien por aquí fuera, ¿vale? tal vez debería llevar a Conig a hacer estas cosas pero bueno, los robots no me tengo tanto miedo porque tienen 100 millones de vida y se la recuperan me pregunto si sería buena idea llevar a... aquí arriba a mis francotiradores dentro de estos ovnis no creo que sea tan útil pero bueno, porque la mayoría de la acción es dentro de... dentro del propio ovni Harris, mírame esta puerta pero como demonios no los habéis visto antes esto es absurdo estoy jodido, esto se me ha parecido de la puta nada Murdock, que orgulloso estoy de no haber disparado contigo ni haber hecho nada contigo wow, que hostia con el arma láser, no te lo pierdas y para celebrarlo, disparale a este tío también buen trabajo, supongo uff, Okamoto, por favor, mata a ese de verdad joder, estamos perdiendo cobertura o sea, estamos poniéndonos lo peor para la siguiente menos mal, dos de tres muertos es lo mejor que podría haber sucedido además son mutones normales ah, que es nuestro turno, ya ah, entonces no pasa nada, oiga nada, me he preocupado para nada me he preocupado para nada era un no problema bueno, quién sabe, depende de si acierta esta tía, pero sí wow, nos han mostrado la vida después para que no nos traumaticemos fabuloso, pensaba que era su turno, pero se ve que no abramos aquí no deberían vernos si están aquí pero debería ir por el pasillo central por si acaso porque por los exteriores se supone que no hay nadie pero vamos, como mi gente está ciega no lo puedo asegurar tampoco vamos a recargar los que cuando podamos y a ver si viene alguien más a lo mejor por eso no había cambiado la música porque había gente aquí dentro ahora sí que ha cambiado la música vale, y yo creo que ahora sí que es ahora sí que no nos arriesgamos como si movemos a nuestros francotiradores pero menos mal que no los movía antes pensando que ya no quedaba nadie la música me hizo todo el spoiler orden confirmada pero estos, estos sitios de aquí que ha pasado todo el mundo delante y nadie ha visto a nadie es ridículo vale, yo creo que con y podemos podemos a lo mejor salir hasta aquí fuera ya, ¿no? ¿hay alguna cobertura completa? no, no me da, no corro suficiente para allá pero estas, estas salas de aquí abajo siempre parece que la gente ha mirado dentro y luego es mentira y es todo muy desconcertante vamos a no correr vamos a investigar esta zona de aquí que no la hemos mirado todavía y haya gente o no haya gente me vuelvo con el resto del equipo pero necesitaba visión necesitaba inteligencia necesitaba saber si había gente ahí que luego la liamos pardísima a Phoenix tú puedes venir por aquí mismo no tenemos demasiada visión por ahí ves poco a poco vale alguien más no, perfecto empecemos moviendo a los francotiradores para que en siguientes turnos puedan hacer cosas y por empecemos quiero decir tendré que mover a Pedersen que está en todo el sitio que quería ponerme y a ver por aquí va a haber gente lo veis toda esa gente fantástico con Phoenix cobertura completa ya esta puerta te gusta quieres pues ya está para allá vamos ahora sí Kamoto a este sitio es hora de correr Johansen que 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 un momento 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 Pedersen que coño has dicho Pedersen ha dicho algo o sea ha dicho como enemigo cercano no identificado lo he oído no estoy loco Pedersen que me estás ocultando porque porque dices cosas sin permiso que estará viendo ah pues Wilson ves por el pasillo este solo para asegurar por si acaso si la cámara te lo permite Fenix este parece un buen sitio y Murdoch supongo que puede ir por aquí abajo para poder llegar lo más lejos posible bien ahora es cuando vamos a ver esta es la última sala de la nave aquí sí que va a haber gente seguramente dos mutones dos mutones no dos dos pesqueñines de estos evolucionados pero por aquí fuera aún puede haber cosas y se me ocurre que vamos a mirarlo lo primero hola muchachos no fiesta de cumpleaños quien ha encargado una fiesta de cumpleaños nadie por aquí no están vale ah pues por aquí vayamos de cobertura completa en cobertura completa hombre mira por lo menos hemos encontrado hemos encontrado esto vamos a protegerlo con nuestra vida o la de Wilson definitivamente no hay nadie en las proximidades de aquí lo cual me congratula oye esto está abierto quien ha dejado la puerta abierta Johansen ¿puedes mirar? si hay alguien huimos como perras no, no hay nadie una recarga tal vez y Okamoto te necesitamos por aquí hay que coger coberturas para la siguiente para la última sala pero yo juraría que tendría que haber más gente un ciberdisco no me importaría no sería agradable pero no me importaría en este momento precisamente porque necesito ciberdiscos para todo para absolutamente todo estamos buscando ciberdiscos se adquiere a buen precio resto de ciberdisco al mejor postor si hay gente en la última sala lo había deducido gracias creo que por aquí no estamos solos no, ya, ya, no, no, si lo sé supongo que eso es lo que diría Okamoto antes habría oído algo pero la cámara no me enfocó hacia ella lo cual resultó todo muy desconcertante cojamos mezcla que esto también lo necesitamos y... yo que se entremos por la puerta hola hemos vuelto y ahora no puede pasar Wilson perfecto puede pasar dando 100 vueltas aquí te vienes Harris, tú abrirás la puerta en este turno no, evidentemente y Murdock vamos a hacer una vuelta un poco arriesgada pero... mierda, no quería salir por fuera bueno, da igual, ha salido suficiente por fuera quiero asegurar que no haya nadie por ahí fuera aunque seguro que hay alguien que me ha saltado porque me he encontrado con poca resistencia me he encontrado con poca resistencia ¿cuántos he matado? 3 Crisálidas 3 Mutones de Elite 6 2 Tontos Invisibles 8 9-10, tal vez 11, aquí a lo mejor pues puede que sea la última sala puede que no haya nadie más y creo que voy a poner aquí a Okamoto y estamos listos para la venganza vale vuelvo al combate voy vale plan tengo un plan Okamoto, en guardia Johansen, en guardia los dos robots lo mismo digo Konig a ti te dejo para el último para el último en moverte vale y ahora Harry se abre la puerta están aquí, están aquí piel bioeléctrica mierda, son 3 por cierto hola chicos el que si sobrevive alguien la idea es correr con Konig y y reventarle la cabeza porque pensaba que iban a ser 2 pero ahora va a sobrevivir alguno de ellos seguro ¿Nadie más tiene que disparar en serio? me cuesta creerlo Okamoto, en serio que no los has visto están un poco en el ángulo muerto pero aún así vale, Harris puedes rematar a este por favor y ahora Konig tenemos una misión de dios perfecto correr y disparar y lo mejor de todo es que no lo va a ver venir eso son dos coberturas tío no una, dos hola oh mierda, que está el otro aquí que violento perdona me van a atacar por la espalda y no va a ser agradable pero tú mueres por lo menos hola pensaba que seríais uno menos no me toques la mente no me toques la mente que tengo que tengo amertiguador tontería de esta que gasté todo mi dinero en comprarlo y nada más que por intentarlo vas a tener que morir no puedo correr no puedo correr ni disparar porque estoy un turno cansado me parece ¿verdad? joder Konig bueno, da igual ¿quién quiere matarlo? ¿quieres probar tu nueva pistola? Johansen claro que quieres no me mientas no lo vas a matar pero vas a probar la pistola que nunca está de más mira mi nueva pistolita es de las vuestras es totalmente robada piu piu y crítico además fantástico luego la mejoraremos más o sea que va a ser hasta útil a ver ¿quién quiere matarlo? ¿quién? oh ¿un falcon punch? prendemos fuego para terminar eso seguro que jode algunos restos de algo Harris ¿quieres? no matas mucha gente ¿quieres matarle? es solamente por por matar y ya está no creo le puedo hacer crítico si le hago crítico lo mato ¿qué? poca voluntad tenéis ¿no? al final me vais a obligar a matarle ¡uh! ¿qué es el electropulso? nada, esto no lo mata es que un falcon punch voy a destruir cosas a lo mejor no va a ser lo más lo más óptimo dispararle a bocajarro o peders en tu misma venga que se te ve ansiosa no destruyas nada bien, bien ha sido una muerte fantástico ha sido una muerte quirúrgica no hemos destruido nada al alrededor y con un poco de suerte recuperaré cosas y no estarán destruidas y podré utilizarlas para crear nuevos firestorm espero pero bueno, gracias por autorizar a ver si otro día venís y yo qué sé quedamos para tomar un café o lo que sea ¿vale? llamarme llamarme que desde que se han ido los de Salt estoy muy solo y necesito impresionante me complace que las tropas consiguieran hacerse con más mezclas intercambios no pasa nada esto es todo en un día de trabajo no ha ocurrido nada raro podemos interrogar a alguien no están todos interrogados perfecto mezcla no tengo suficiente todavía necesito 100 ¿verdad? dejarme comprobarlo antes de nada mezcla 100 de mezcla joder aún nos falta un poco para eso pero por lo demás eh he conseguido dejadme ver el mercado gris algo que vender algo que declarar sí tonterías de estas y tanques cosas que vender ahora que no me hace falta te lo puedes creer el erio he conseguido un poco de el erio bien el próximo día podré gastarlo de mala manera seguramente lo que no tenga que gastar pero bueno algo más de dinero porque ahora mismo me ¿por qué tengo tanto dinero? no quiero dinero que daros llevaros mi dinero y darme el erio joder ojalá hubiera alguna forma de comprar y no solo de vender pero bueno nada nos vemos el próximo día con más ridículas transacciones monetarias y que nadie me venda el erio y ahora tengo dinero probablemente el próximo día compraré más cosas me gastaré todo el erio que he conseguido que no es demasiado y ya está y tendremos que ir rascando el erio de debajo de de las puertas o yo que sé de los rincones a ver si nos queda algo por ahí para poder comprar cosas porque todo necesita el erio ahora mismo y me falta el erio pero bueno estoy orgulloso todo por culpa de los americanos que me piden granadas y cosas pero bueno ya está próximo día más xcom y a ver si podemos avanzar un poco porque estamos súper atascados y por culpa de los americanos probablemente y probablemente de los franceses pero bueno ya está nos vemos el próximo día adiós xcom